¡Suscríbete! Bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Blog o el blog de Michael En este canal, bueno, hablo de diferentes temas, temas que yo pienso que son de importancia y doy mi punto de opinión a cada uno de los videos y de los temas que hablo Mi intención no es ofender o molestar a nadie, la intención de este canal es hacerte pasar un rato agradable y si es posible poder crear un poco de conciencia en ti, pues que bueno, ¿verdad? Vamos a comenzar, el tema de hoy pues es el siguiente Vamos a hablar de los videos que se hacen virales de un día para otro, en horas o hasta en minutos que se hacen virales de una que ¡Bum! son la bomba de uno, vamos a hablar de esos tipos de videos Las ventajas y las contras de ser, vaya, un famoso a primera hora, vaya a decirlo así Ok, yo a veces me he preguntado, digo, ¿por qué hay videos que pegan tan famosos? Que se hacen famosos de la nada Hay un video de una niña que dicen que estaba loca, que pegó bastante, que tiene bastantes visitas Hay también un video que se llama Light en Cargo Tiene miles de visitas, en los primeros, creo, días Subió, explotó y se hizo totalmente viral en el mundo de YouTube Hay otro video también que yo recuerdo Que es la venganza del queso La venganza del queso pegó bastante también En un día para otro se hizo totalmente viral Muchas personas lo vieron Otro también, el MC Dinero También se hizo muy, muy famoso, muy popular Se hizo muy viral dentro del mundo de YouTube Al igual que el video más reciente que tenemos hoy en día El video más reciente que tenemos hoy en día Que se ha hecho más viral, creo que de todos los videos Que he mencionado anteriormente Es el de la fiesta de la Rubí O los 15 años de la Rubí Ok, vamos a hablar cada uno de estos videos Y voy a dar mi punto de vista de cada uno de estos videos Para empezar, el primero El video del Ahí te encargo El Ahí te encargo Bueno, básicamente el chavo cuenta una historia Creo que está un poco mal de la cabeza Él o se la inventó Porque la inventó muy buena, ¿no? Habla de la cuarta vertical Y de eso y del otro Es un video sinceramente que bueno Para mí no tuvo ninguna gracia Pero ok, pegó, ¿verdad? Yo pienso que en YouTube pega más lo espontáneo Que lo que viene planeado O sea, trabaja con un guión Es por eso yo aquí siempre en mis videos No hago ningún guión Simplemente es mi humilde expresión De lo que me viene primero en la cabeza, ¿vale? Eso es lo que yo digo Este video, bueno, tuvo muchas visitas Bueno, es una historia de un chavo Que viajó al espacio Y X cosa, tarala, tarala Ok, que después es una mentira No, nada de eso es cierto Por lógica Y bueno, se hizo muy viral No alcanzó a hacerse viral Otro de ellos De una chica que dicen que estaba loca Que esta niña pensaba que estaba loca O optaba como loca Se hizo muy viral Lince Dinero Simplemente un rapero Creo que nacionalidad mexicano Que vaya Su rap era ¿Cómo decirlo? No se debía para nada O sea, era un rap jodido Vaya a decirlo Y así se hizo viral Y otro, muchos más Han hecho virales igualmente Por ejemplo La fiesta de la Rubí O los 15 años de la Rubí A lo que yo sé La poquita información que tengo Es que este video Fue publicado por sus padres En sus redes sociales O en su madre en su muro Para invitar a sus familiares ¿Sí? Para invitar a todos sus familiares Más que una persona Lo compartió Y eso le ayudó a hacerse viral Entonces ahora todos Queremos ir A los 15 de la Rubí Por cierto Nos vemos en los 15 de la Rubí Y nos espera ya Vamos a los 15 Este 25 Este Se hizo viral El punto es este Hay personas Por ejemplo Como yo Que estamos Semana tras semana Mes tras mes Planeando Pensando Y creando Y editando Un video ¿Sí? Y nuestro video Tiene por ejemplo 50 visitas 100 visitas Pasa un mes Tenemos Mil visitas Pasa un año No pasamos de las mil visitas Ok No nos hacemos virales ¿Por qué no nos hacemos virales? Esto es chavo Porque le voy a explicar Hay dos formas De hacerte famoso Dentro de Youtube O de hacerte viral Dentro de Youtube La primera Que es Por casualidad ¿Sí? Se le llamaría por casualidad Por simple suerte Sería Que es que te haces famoso De una Te haces famoso así Pum Explota tu video En 3, 4 horas En un día En una semana Pero Pero ¿Qué pasa ahí? Que bueno Vas a ser viral Sí Durante unos meses Vas a ser viral Nada más Ok Durante esos meses Vas a ser viral Y ya nadie te va a ver Va a pasar 2, 3 meses Ya nadie te va a buscar Van a preguntar ¿Y quién es ese? Por ejemplo Ahora la Rubí ¿Quién es la Rubí? O ¿Quién es el item card? ¿Quién es el aim sin dinero? ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? O sea De nada te sirve pegar de una Si no vas a poder gozar Vaya a decirlo De tu fama No vas a poder aprovechar Esos instantes ¿Sí? Te va a durar Prácticamente nada Las personas Las personas que batallamos Como nosotros Para crecer dentro de YouTube Según de veces es famoso Te pongo de ejemplo El señor Wherever Tomorrow ¿Sí? El señor Wherever Tomorrow Fue una de las personas Que batalló bastante Duró bastante tiempo En hacerse viral En que la gente Miraba sus videos Hoy en día Tiene años Escúchalo bien Años Años siendo popular Años siendo viral Años que sus videos Son muy 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 virales Tiene años Pero ¿Qué fue esto? ¿Qué fue lo que hizo él? Esforzarse muchos años atrás Es lo que estamos haciendo nosotros Ustedes chavos Que tienen canales pequeños No se desesperen Sigan haciendo sus videos Pero Quítense de la cabeza Ser famosos algún día Quítense de la cabeza De hacer un video viral No Háganlo Porque les gusta Yo esto lo hago Porque me gusta Yo lo hago Porque aquí me expreso libremente Aquí no me está viendo nadie En la lista prácticamente Tengo mis luces Mi cámara Y mi micrófono Son los que me están viendo Y no pueden hablar Ni pueden criticarme Y ustedes que están A través de esta cámara ¿No? Hasta que yo subo este video ¿Sí? Hay que esforzarse Hay que hacer las cosas Porque nos gusta Con dedicación Y si algún día pegamos ¡Qué bueno! Y si no pegamos la lucha Lo hicimos De todas maneras Su huella Está quedando dentro De YouTube O sea YouTube lo va a tener ahí Cuando ustedes sean viejos Y si en un futuro existe YouTube O otra red social Que maneje este tipo de videos Ahí vamos a estar Vas a poder decir Vaya mira Cuando yo era joven Hacía esos videos Hacía esas loqueras Esas tonteras Esos gameplays Esos videoblogs Esas bromas Eso te queda ¿Sí? Te queda una fama De por vida Vaya a decirlo No busques fama En un instante Busca fama En un instante Busca ganar De tus suscriptores Busca mejorar Tu contenido Tu audio Tu video Busca mejorar todo No busques ser mejor Que los demás Sino mejorar Tu mismo O contigo mismo ¿Sí? Ellos se hacen virales Los videos que explotan No se hacen virales Pero por un momento Un instante A ellos no les cuesta nada Por eso es que no valoran Por eso es que no les dura Y a nosotros como nos cuesta Tenemos que valorar ¿Sí? Hay que echarle ganas Seguirle para adelante De la noche a la mañana Nada sale Nada se puede hacer En la mañana Se requiere esfuerzo Tiempo Dedicación Y mucha mucha entrega Mucha paciencia también Para poder llegar a ser Algún día grande Dentro de YouTube Yo lo espero hacer grande Dentro de algún día en YouTube Yo desde un inicio Lo he dicho Que a mí no me interesa Ser famoso dentro de YouTube Yo esto lo hago Porque me gusta Y porque tengo el tiempo Para hacerlo ¿Verdad? Espero que este video Te haya gustado Poderte crear un poquito De reflexión en tu mente Poderte haber metido Esta espinita De cambio Dentro de ti mismo De tu persona Espero que también Este video Te haya pues agradado Si fue así Por favor regálame un like Comparte el video Con todos tus amigos Suscríbete al canal Si quieres ver más De estos videos Donde yo hago diferentes temas Coméntame también En los comentarios Que tipo de tema Te gustaría grabar O que tema te gustaría Este Que se hablara Dentro de un video Que yo grabara Vaya Me pongo a estudiarlo Y hablamos acerca de esto Este video simplemente Es mi opinión propia Y espero que te haya gustado Si fue así Compártelo Y dale like Nos vemos Esto fue tu canal De Michael Blog Bye